Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer papas al horno. Pero una versión espectacular. Hoy vamos a hacer papas al horno, pero mira, creo que son las mejores que vas a probar en tu vida. Porque mira, es recontra fácil y te voy a dar el truco para que la papa no se te pegue a la asadera, a la placa del horno. Viste que mucha gente lucha con ese temita de que se te pega la papa. Viste, cuando vos la querés sacar con la palita te queda media papa pegada. Te voy a explicar cómo hacer el truco para que no te pase eso y para que te queden así, como viste en la intro. Bien doradita, bien crocante, como le gusta a Guido. Así que ya empezamos. A mí me gusta el pollo al horno con papa. Vamos a lavar las papas y después las vamos a cortar por la mitad y a esa media mitad la vas a cortar por la mitad. Y después la volvés a cortar por la mitad. Si tiene alguna parte fea, obviamente esa parte se la retirás. Y lo colocas en un bol. Antes de seguir con esta receta, lo que tenés que hacer ahora es agarrar, vos prendés tu horno y lo prendés al máximo, a los 200 grados y lo vas a precalentar a esa temperatura. Y vas a colocar, bueno, en este momento no la tengo. Vas a colocar la placa o la asadera en donde vas a cocinar las papas. Este es el truco para que no se te peguen las papas. Sentamos vos, anda y precalenta el horno y precalenta también ya la placa del horno. Le agregas el prodensal, el orégano, el ají molido, la sal. Lo mezclas. En la placa que ya está caliente le vas a agregar un poco de aceite. Vas a agarrar una papa y esparcís todo el aceite por la placa. Colocas el resto de las papas. Ahora vas a cocinar las papas en un horno precalentado, como ya te había dicho, a 200 grados. Tiene que estar el horno más fuerte. Si tu horno da 230, metele 230, 240. Lo más fuerte que esté tu horno a esa temperatura lo vas a cocinar durante aproximadamente 30 minutos. Y a los 15 minutos vas y lo chequeas y remove, no, remove no. Revolver la papa para que todo el doradito sea parejo. Pasaron 25 minutos y mira, las papas están bien doradas. No se pegaron para nada a la placa del horno. Yo las voy a dar vuelta un poco más para que se duelen un poco más. Y las dejo cocinando 5 minutos más. Y así te van a quedar estas papas que son espectaculares, bien doradas y crocantes. ¡Suscríbete al canal! Vieron que es muy pero muy fácil hacer estas papas. Mirá, están zarpadas de ricas. Vieron que simplemente es cortar, le metes lo que vos quieras. Yo le puse lo clásico que es orégano provenzal. Provenzal es ajo y perejil deshidratado. Deshidratado. Y un toquecito de pimentón... No, ¿es pimentón? No, pimentón dulce no. De pimiento rojo. No, de ají molido. Es porque, bueno, es el medio picantón. Así que si a vos te gusta... Estoy muy acelerado hoy. Si a vos te gusta bien picante, metele más cantidad. Yo le puse un poquito porque... Precaución. Así que ya mismo, mirá. Te voy a probar acá. Acá tengo la papita. Mirá lo que es esta papita. No te digo, está muy rico. Así es, porque mirá que recorto fácil. Mirá, me estaba ahogando. Tuve que cortar porque me estaba ahogando. Así que algo más te tenía que decir. Yo me... No, sí. Que tengo que decirte qué cosa. Que si te gustó este video, ya sabes. Regalame un me gusta si me quieres hacer alguna pregunta o mostrarme algo. Por todas mis redes sociales lo podés estar haciendo. Acá abajo te dejo la página de internet. Les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!